Bueno, que estamos entrando en rango caída, ¿qué es lo importante para Bitcoin aquí si quieres retomar un impulso alcista? En primer lugar, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash, yo soy Josu, tu capitalista, confianza papá Y vamos a ver qué tenemos en el mercado, o al menos con Bitcoin a día de hoy Vamos a ver qué es lo que estamos teniendo, porque el precio de Bitcoin en este momento es de 22.500 dólares en torno, al menos en este momento Tengo marcada una zona bastante importante aquí, lo que viene a ser en el mapa, iba a decir, ¿eh? ¿El mapa? Querido globo terráqueo, ¿a dónde debo de ir para que no me zurdeen a impuestos? ¿A Hawái? ¡Oh, de locos, eh! ¡Increíble! Bueno, ya sabemos dónde nos iremos, chavales 5 y 10 de la tarde de la española, día 21 de julio de 2022, jueves Tengo una zona bastante importante marcada para empezar, ¿vale? Lo vamos a decir así de claro, que es la zona en la que considero que Bitcoin no debería de meterse por debajo Si quiere, eh... tener su movimiento a el alza, o al menos basándonos en análisis técnico Y vamos a ver, ¿vale? Porque también tienen que dar los tiempos de esto Vamos a explicarlo todo poco a poco, o vamos a explicar qué es lo que yo estoy operando Y demás, porque, eh... ayer no pudo haber vídeo, ¿vale? Ya que, bueno, como os comenté, me mudé aquí por el tema de que mis abuelos están bastante mal, es la verdad Y estoy algo liado con el tema del papeleo y demás Eh... porque seguramente la semana que viene ya los pueda llevar a una residencia Ya que la burocracia de este país es increíble, la de España Y no en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Ya que, bueno, mis abuelos son donde mejor van a estar, claramente Y yo podré tener la cabeza más tranquila porque la llevo bastante como un bombo Están muy dependientes, es lo que hay Es donde mejor lo van a poder cuidar Así que, bueno, pues no pudo haber vídeo ayer Pero, eh... en mi caso Bueno, estuvimos diciendo la semana pasada del tema de operar short Todo lo demás es un short muy arriesgado Eso lo comentamos Sí, yo sí operé un short, ¿de acuerdo? Yo, eh... operé short el otro día Dijimos que iba a tratar de buscar entrada desde el gráfico de una hora Porque el precio estaba en la media de 55 periodos Del gráfico diario chocando Y es una zona de resistencia, ahora vemos qué pasa, ¿vale? Mi short se dio en este punto de aquí Eh... zona de 4... de 23.700 Bueno, por aquí lo dejo abierto, ¿vale? Por aquí lo tendré, 23.700 o así Eh... fue cuando lo abrí Recuerda como siempre que yo todo esto lo opero en BingX o BingX Y que además ayer día 20 dio comienzo el torneo que comentamos En el cual podéis participar sin dinero real Pero el premio es dinero real, ¿vale? Yo os dejo el link en primera línea de la descripción Para quien quiera probar el exchange ya que yo es el que utilizo Y además dentro de muy poco traeremos otro torneo que será mucho, mucho más tocho Y ese sí será con dinero real Cuando dijimos que ocurriese, bueno, pues como en esta zona, ¿no? Eh... una de X plano que se empieza a girar a la baja Eh... el squid girado a la baja ¿Se podría haber abierto aquí? Sí, pero yo siempre espero un segundo contacto a la parte alta del mechazo anterior ¿De acuerdo? O lo intento esperar o por lo menos poner la orden en esa zona Eh... el stock al principio, pues si alguien tiene curiosidad de ver como yo lo opero Lo coloqué por la zona de 24.700 o así No llegó a saltar Y bueno, aquí vamos bajando de momento Y vamos a ver la proyección para Bitcoin ¿Vale? Porque de momento no, el short no se cierra Lo estoy llevando al gráfico de 4 horas Esto va a precio de entrada mínimo, sí ¿Vale? Si alguien abrió short en esa zona Y de momento en gráfico de 4 horas Tenemos aquí el patrón de ADX girado a la baja Lo que nos indica que la tendencia o la fuerza alcista La dirección alcista está perdiendo fuerza Y el squeeze girado a la baja Lo que indica, bueno, que estamos entrando en rango caída ¿Qué es lo importante para Bitcoin aquí si quiere retomar un impulso alcista? En primer lugar, que los índices empujen también ¿Vale? Eso lo tenemos todos clarísimos Ahora veremos el panorama de los índices ¿Dónde están? Porque también están en una zona cruda Y vamos a ir viendo las diferentes temporalidades Porque hoy hay bastante cosas que ver En un gráfico de 4 horas El panorama que nosotros podemos fijarnos aquí Es que no tiene que perder esta zona de aquí La parte alta del rango No tiene que perderla Zona que coincide prácticamente con el área de volumen Es decir, zona de los 22 como mucho Y por encima del área De la media de 55 En gráfico de 4 horas Debe de rankear por ahí Dándole tiempo a que esto pase por debajo del punto cero Y tenga bastante desarrollo Para que nosotros sí que podamos Bueno, pues digamos este rompe y apoya, ¿no? Podamos operarlo De manera que pensemos en entrar largo Si eso ocurre Si dan los tiempos Pero Vamos a comprender una cosa aquí Es que hay peligro Por el gráfico diario ¿Por qué? Voy a borrar varias cosas aquí Todo esto Y qué es lo que tenemos en el gráfico diario Esto ignorarlo, ¿de acuerdo? Qué es lo que tenemos en el gráfico diario Bueno, que el precio llegado a la media de 55 Y una vela roja Con bastante absorción por la parte alta Lo que es malo para el precio De momento seguimos Encima del área de volumen Que hace de soportar precio Encima de la media de 55 Gráfico de 4 horas Metidos en la parte alta del rango Haciendo una especie de rompe y apoya Que se puede ver en el gráfico de 4 horas En el diario Seguimos siendo bajistas Bajo mi punto de vista A no ser que ocurra esto ¿Vale? Que el precio de Bitcoin Por lo menos se dispare Hasta el siguiente área de volumen O la zona del siguiente rango ¿Vale? Si se disparase el precio Tocase Y entonces hiciese un rompe y apoya Aquí Ya veríamos a ver Si dan los tiempos Pasa por debajo del punto cero Haciendo un rango Y entonces ahí Sí que podríamos decir De buscar una entrada alcista En gráfico diario Esto no lo tenemos ahora mismo Así que No es lo que hay Ahora mismo lo que tenemos Es una vela fea Con absorción por la parte alta Yo personalmente Bueno Sigo dentro del short No lo estoy cerrando Esperaré Pues bueno A que esto Pase algo más Por debajo del punto cero Y a ver Que reacción tiene En la zona que hemos comentado Que es la zona interesante Ya se está quedando La cámara sin batería ¿Qué está pasando amigo? Vamos con el tema Importante también Índices Bitcoin Depende de los índices Todos lo sabemos Es algo clarísimo Y los índices están En un punto Bueno Que lo vamos a ver ahora mismo ¿Vale? Si trazamos esto aquí Vale Digamos La línea de tendencia De manera que toque Varios puntos Aquí lo tenéis Estamos en una zona De resistencia Del precio ¿Vale? Estamos en una zona De resistencia Seguimos en lo que Viene a ser Zona de resistencia En caso de romper Este punto Si podríamos dirigirnos A las 4100 Lo que sería favorable Para Bitcoin Pero el precio En los índices No está de momento Rompiendo Esa zona de ahí Si aquí tenemos rechazo O sea Hoy los índices No están correctivos Pero Bitcoin Si está correctivo ¿Vale? Porque había tenido Bastante impulso Si tiene aquí rechazo Esto Bajo de la Bitcoin ¿Vale? Lo tenemos claro ¿No? Hay que ver Si esto gira la baja Pasa por debajo del punto cero Y esto lo que hace Es conseguir hacer un rango Por encima de la media de 55 Lo que va a estar complicado Para que sí que Busque un movimiento alcista Porque Si recordamos también Y vamos al diario Mirad donde tenemos A los índices Prácticamente la situación de Bitcoin Pegados a la media de 55 Cada vez que el precio Se acerca a la media de 55 Tenemos el rechazo Si que hay zonas en las que Bueno Pues bueno Pero es que en general Media de 55 y para abajo Hay zonas en las que Intenta superarlas Pero Acaba colándose por debajo De momento En el diario Seguimos bajistas ¿Vale? Lo que viene a ser En los índices Si esto hace un rompe y apoya aquí Con su correspondiente rango Sus tiempos dan Y tiras arriba Bitcoin También ahora lo mismo Es la que tenemos ¿Vale? Pero Cuidado Ahora no es momento de entrar en largo En todo caso Se podría tratar de buscar Desde el gráfico de 4 horas Si dan los tiempos Si dan los tiempos Y entendiendo que Riesgo tiene Vamos a ver otra cosa interesante Y es que Este rango Bueno Este Esta especie de movimiento Que se está dando aquí Me recuerda bastante Al que se dio Pero en gráfico diario Digamos en otra temporalidad ¿No? Y esto Que me preocupa Que puede ser El El uptrast Por aquí lo Lo veremos ¿Vale? Para liquidar Y si tiene ese reingreso Al rango Es decir Si nosotros empezamos A meternos por debajo O sea Por dentro del área de volumen Este Por debajo de la media 55 Debajo de toda la parte alta Que hemos dicho ¿Vale? Si empezamos a colarnos Por aquí debajo Feo Panorama feo Para bitcoin Al menos bajo mi punto de vista ¿Vale? Eh Este movimiento O este rango que se está dando Me recuerda bastante Al siguiente que lo voy a poner Aquí lo tenemos ¿De acuerdo? Eh En gráfico diario Aquí tenemos Este movimiento Que se dio aquí Donde Pues prácticamente En su día Me acuerdo que buscamos lo mismo Aquí lo teníamos ¿Vale? Más o menos Se entiende Aunque he dibujado las líneas Un poco chungas Pero se entiende ¿No? Que aquí lo que estamos buscando Es Que el precio Tratase de consolidar Por encima del rango Con su correspondiente Desarrollo de esto Por debajo del punto cero Pero ¿Qué ocurre? Esto Estaba ya tocando el punto cero Y el precio estaba reventando Le faltaba tiempo de caída Y efectivamente Se metió por debajo Hay que llevar cuidado Con el panorama Esto es un gráfico diario Es verdad que el otro Es un gráfico de 4 horas Pero al fin y al cabo Es lo mismo Si en gráfico de 4 horas Consigue rangear por encima ¿Vale? Se quedó sin batería La cámara Bueno Y dar entrada Aquí Pues Bueno No veas que complicación Para poner La batería Se ve que esto ha petado Se ha hecho como más gordita Y no la podía sacar Es que me gusta Que me veáis Si te salta el antivirus Es lo que hay amigo Lo que estábamos comentando Para entrar aquí Pues ya sabéis lo que tiene que hacer Que aguante por encima De la media de 55 El área de volumen La parte alta del rango Que todo coincide prácticamente Que esto pase por debajo Del punto cero Y tenga desarrollo Como para que podamos plantear Buscar Esa entrada De continuación alcista Si alguien quiere Entonces Si se va dando eso Poco a poco O vemos una clara reacción aquí Pues yo voy a plantear Cerrar lo que viene a ser el short Todo lo demás Y cambiar el panorama De momento Pues tenemos lo que hemos comentado Si vemos el horario de hoy Vale El gráfico horario Si que está más el panorama Para proteger Vale Es decir Para que protejáis Porque está en la zona de la media Quien haya entrado en short En donde lo dijimos Ha apoyado en la área de volumen Tenemos lo que viene a ser El squeeze Que empieza a girar al alza Y cuidado Porque la de X Si que está girado al alza Teniendo en cuenta Una dirección negativa Vale Lo que también podemos ver aquí Es que se está formando Una especie de cuña descendente Lo cual Pues hombre Si se diese Aproximadamente Si que sería Más positivo Para el precio Vale Porque suelen romperse Las figuras de estas Por la parte alta Ahora veremos De momento El short Yo no lo cierro Personalmente Esto va a precio de entrada Eso sí No perdamos pasta Y ya está Así que nada Si tú también quieres aprender Esta estrategia Que le utiliza Jaime De trading latino Yo la aprendí de él Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscríbete al canal Para más y menos Si tú eres un capitalista O una capitalista De confianza Papá Nos vemos la próxima Chao, chao Chau Chau Gracias.